Saludos, dos informes de opinión adversa fueron publicados recientemente por la Contraloría de Puerto Rico, uno al Departamento de Recreación y Deportes y otro al Negociado de Sistemas de Emergencias 911 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. La oficina del Contralor emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Departamento de Recreación y Deportes. El informe reveló que el departamento no contaba con un registro de inventario de las instalaciones deportivas y recreativas. Esta situación dilató el proceso de reclamación de fondos federales a FEMA. Por otro lado, el departamento no había implantado el Plan Nacional para la Recreación y el Deporte. No había formado la Junta de Masificación del Deporte ni creado el Fondo Especial del Departamento de Hacienda, entre otros. Estas deficiencias privaron al departamento de un cuerpo rector de un modelo de objetivos y limitaron la asignación de fondos para financiar las actividades recreativas y deportivas. La Auditoría de Cuatro Hallazgos señaló también que, del 2019 al 2022, el departamento no rindió los informes anuales a la legislatura sobre los fondos para el desarrollo del atleta puertorriqueño de alto rendimiento. La Contadoría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones del Negociado de Sistemas de Emergencias 911. El informe reveló que el negociado desembolsó más de $24,000 por cubiertas de seguro innecesarias desde el 2015 al 2021. La directora de administración no actualizó los inventarios de las propiedades asegurables ni entendía el contenido de las pólizas ya que no contaba con la preparación académica sobre seguros. La auditoría señaló que el negociado carece de reglamentos para administrar los seguros. Además, una de las instalaciones del negociado no tuvo póliza de cubierta de estructura durante dos años, sino que la aseguradora autorizó incluir la instalación en la cubierta general mediante en dos. Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Comisionado de Seguros para que tome las medidas que correspondan. Les recordamos que los informes de la Oficina del Contralor, las cartas circulares y otros documentos están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook, X, Instagram y YouTube. Contraloría a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.